Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aunque el cielo se abra, con la conducción de Marita Lavesac. Dos horas para compartir el cierre de la tarde y transformarlo en el mejor día de la semana. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, tu medio digital. 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 Ay, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos preparando el mate que llegó Marielita. Y yo dije que los mates los iba a hacer yo, pero se los voy a dar esta noche. Porque ya prepara muy rico. Si no, quiero poner en tela de juicio que digan que mis mates son feos. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este domingo tan especial y que queremos que sea el mejor día de la semana. El domingo, ¿eh? Pum para arriba, el domingo. Todos juntos acá, festejando la vida, qué sé yo. Festejando la patria, pongan a ser la escarapela, lujan a la escarapela al pecho. Festejando, Marita, la medalla de plata de los chicos de básquetbol. Los chicos de básquetbol, eso les iba a comentar. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Porque se merecen una mención. Aunque no sepa quiénes somos, no importa. Bueno, la verdad que un equipazo. Llegar a donde llegaron, un partido bastante difícil porque España, un rival de lujo, y, bueno, todos nos hicieron levantar a todos temprano estos últimos días, ¿eh? Porque los partidos se jugaban a unas muy tempranas y hoy fue más o menos lindo, nueve de la mañana no fue tanto. No, hoy fue. Estábamos todos despiertitos. Pero, bueno, los que veníamos trasnochados nos costó un poco, pero ahí estábamos firmes acompañando a la selección. Y no solo la escarapela para estos días de la selección, ¿eh? Siempre la escarapela y la bandera flameando siempre con nosotros. Sí, hermoso partido. Hermoso. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, muy bien. Vengo de la casa de mi hermano. Bien, que estuvimos de cumpleaños. Estuve de cumpleaños. Así que le mando un beso enorme a mi sobrina, Brenda Rodríguez. Bien, Brenda. Que está estudiando abogacía. Así que, bueno, con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, obvio, para las chicas, la gente en general. El que estudia es con un esfuerzo terrible. Y le mandamos un saludo muy especial a la nueva doctora Rodríguez también. También, por supuesto. Que se recibió de médica. Sí, la mayor de mis sobrinas, médica también. Qué lindo. Así que todas doctoras. La doctora cae en contabilidad. ¿Cómo se dice? Doctora en... No, en realidad no es un doctorado. Claro, es por una cuestión de una ley en algún momento que a los abogados y a los contadores se les permite decirles con el título de doctor. Llamarlos con el título de doctor. Ciencias. Sí, ciencias económicas. Pero no hay un... O sea, no hice el doctorado en ciencias económicas. Claro, claro. Sino que es así. Lo mismo le pasa al abogado que cuando le dicen doctor. En realidad no hace un doctorado en leyes, salvo que algunos que lo hagan directamente, pero con una especialización. Pero a partir de esta ley... Está bien dicho. Está bien. Sí, se les puede decir ese título y está... Bueno, hay tanto ingeniero por ahí dando vueltas que él no era ingeniero, ¿viste? Bueno, pero es así, qué sé yo, uno lo lleva en el corazón. No estamos usurpando títulos, quiero que lo sepan. No, no, por supuesto, de ninguna manera. Bueno, hoy vamos a tener una comunicación telefónica en un ratito nomás con el señor Daniel Raffo. Dani Raffo, que está haciendo show por todos lados, como siempre, tan inquieto él con su música, que nos atrapa. La verdad que uno de los guitarristas máximos de la Argentina. Podríamos mencionar otros, pero Dani Raffo es sublime. Escucharlo, bueno, yo la última vez que lo escuché fue con Vasquito, hace poquito nomás. Pero no, maravilloso. Así que bueno, vamos a estar ahí en contacto con él y le vamos a agradecer a Laura Lañafieta, que fue ella la que nos hizo el contacto. Que pronto el chusmeo va a estar acá. Porque vos decís, Laurita Lañafieta, y es sinónimo de éxito. Porque ella organiza unos shows espectaculares. Todo, ella controla todo, desde entradas hasta la puesta en escena, luces, sonido, es del armado, de cómo se tiene que desenvolver la banda en el escenario. Todo, ella hace todo. O sea que Laura Lañafieta es igual a éxito. Para tu banda. Así que, ojo al piojo. La vamos a tener acá en breve, en unos domingos más. Así nos cuenta también en detalle qué tipo de trabajo hace. Y si vos tenés una banda y querés promocionarte y querés hacer un buen show, puedas contar con ella porque realmente es un trabajo excelente. Para eso la vamos a traer, para que ella nos cuente todo y que vos puedas enterarte de que existe alguien que pueda hacerte pum para arriba tu banda. Sin dudarlo. Así que este bueno. Y Dani Raffo está ahí entre todos sus artistas promocionados, pero tiene infinitos. Y va a traer, aparte estuvimos viendo ahí qué podíamos hacer, y a lo mejor nos trae un poco de música de cada uno de los artistas que ella representa. Así que bueno, le damos la bienvenida, nomás que lo tenemos mate de por medio, a Daniel Raffo. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal Marita? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, contenta por esta comunicación. Sí, yo también, ¿cómo están? Ay, bien, siempre es un gusto escucharte, siempre. Bueno, bueno, gracias. Y más cuando tenemos que chusmear por dónde andás, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Tenés unos shows preparados. Estoy preparándome primero que nada para ir al show de J.C. Smith en el Teatro York. Este, ahora, me estoy yendo para allá. Bien. Y después, este, bueno, la semana que viene voy a estar en el Festival de San Martín de los Andes. Este, después el 28, un show muy lindo en el Teatro Monteviejo con amigos, con mi gran amigo Ricky Muñoz. Este, y bueno, y todos los demás, este, Pato Raffo, Nandu, este, Fabi Shagir, bajista con el que llevo 30 años tocando casi. Y así, después, va a estar uno de mis grandes ídolos del blues de acá, local, va a estar cantando y tocando la armónica, que se llama J.J. Troche. ¡Guau, sí! Es uno de los músicos que más admiro del blues en toda Argentina. Este, y bueno, la verdad es que el show es una garantía de blues, van a ir a ver blues, no van a ver otra cosa. Obvio. Bueno, el 28, que es lo que nosotras vamos a estar ahí, en el Monte Viejo. Bueno, buenísimo. No vamos a ir a San Martín de los Andes porque no nos... No me da el tiempo para ir. No nos da el cuero. Pero si no sabes qué, nos hacemos el bien, obvio. No tengo ninguna duda. Sí, te puedo asegurar que si tuviéramos los medios, allá estamos, ¿eh? Apoyando a nuestros artistas maravillosos, y vos sos uno de ellos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hace Dani para organizar un show? Va a tantos, porque vos tenés uno atrás de otro, y más ahora que te vas al sur. ¿Cómo haces, Dani? No, es este... Bueno, lo que pasa es que no siempre hago el mismo show encima. O sea, eso encima es todavía más laburo. Pero estoy acostumbrado a hacerlo. Digamos, yo me manejo en quinceis, muchas veces hago shows temáticos. Digamos, hago un show de reyes de la guitarra donde tributo a los tres kings, Albert King, Freddie King y B King. O hago un jumping de blues, que es el estilo más, digamos, swingero del blues. Después, el show regular que hago es un show de blues, con algo de soul, que siempre fue el distintivo de quinceis, en los 31 años que acabamos de cumplir. Y bueno, así que digamos, como que tengo en la cabeza todo lo que vamos a hacer. La banda, la banda, la verdad es que se armó... Han pasado en estos 31 años casi 70 músicos, y diferentes por quinceis. O sea, es un proyecto más que una banda. Y bueno, la verdad es que esta última formación que ustedes conocen últimamente, con Nandu, con Jorgelina Avigliano, Nacho Porquere, Juanito Moro, Guido Bene, Martín Jakubovics y Martín Munoa, es una banda que yo realmente se convirtió en una gran familia. Ya llevamos como cinco o seis años todos juntos. Y es una gran familia. Y la verdad es que me las agarran todas al vuelo, al toque, digo, vamos a hacer esto, están ahí, están ahí esperando. Y eso se transmite, eso se transmite en el escenario. Claro, exacto. Es brutal, es genial. Exacto, exacto, exacto. Es una banda un poquitito más abierta a tocar diferentes cosas, dentro del blues, por supuesto, dentro de la música afroamericana, que es lo que hice siempre. Yo le agrego un poco de soul, o versión o temas. Este año, por ejemplo, empezamos a hacer el show de versiones en blues de los Rolling Stones. Ese es otro show que también vamos a hacer ahora en noviembre en Valinor. ¡Bien, me muero! También en noviembre vamos a estar en Che, yo te avisé. Y lo otro nuevo que armé es el Rafotrío, el Daniel Rafotrío, que es un formato con órgano Hammond, que se hace los bajos con el órgano. Entonces es batería, teclado y guitarra. Ya hice varias presentaciones, las estoy haciendo siempre en Valinor y en Che, yo te avisé. Y ahora la próxima es en octubre. En octubre voy a estar en los dos lugares. Voy a estar tocando con el trigo en los dos lugares. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! La verdad que es un deleite para nosotros, para la gente que te va a ver, porque es el ir y un disfrute seguro. Porque la música que haces, Dani, la verdad, verte a vos en el escenario, escucharte, cerrás los ojos y te escuchás y decís, ese es Dani Raffo. Tenés tu estilo, tu sello. ¡Qué lindo eso, qué lindo! Sí, 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 totalmente. Y nosotras somos ferventes a miradoras tuyas, obvio. Lo sé y las veo. Somos seguidoras, ahí estamos, las chicas. Sí, no, 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 la verdad que para nosotros es un placer las veces que podemos ir a verte cuando no estamos ahí es porque realmente no podemos llegar por algún compromiso o por otra cuestión. Yo, mi problema, viste, siempre es la vuelta, digo, ¿no? Porque yo me manejo en Bondi. El otro día me pegó un susto que me dijeron que me iban a sacar los colectivos de 10 a 5 de la mañana. Digo, ¡ay, no voy más a ningún show! Así, pero bueno. Y bueno, nosotros disfrutamos mucho de tu arte, Dani. Muchísimas gracias, Marita. La verdad que es así. Yo disfruto mucho también de la... Me gusta muchísimo mirar a la gente cuando la estoy tocando, me gusta ver la reacción, me gusta muchísimo. Es una música esta en la que se ve muchísimas veces que hay una especie de... No, en pocos casos, ¿no? Pero como el jazz, en algunos casos el blues, hay veces que uno ve que están como pendientes. Mirá lo que toco, mirá lo que hago. Porque se olvidan de la gente que está... Porque por ahí hay colegas sentados tomando examen, ¿viste? ¡Claise! Es muy común ver eso, ¿viste? Y la verdad es que se olvidan de la gente que va y que lo pasa bien. Porque el que sube, se sube a rendir examen, y el que está abajo, está abajo tomando examen. Aparte, a nosotros como público, nos ha pasado de... Cuando has tocado con alguien, por ejemplo, voy a dar el caso del vasquito. Sí. Cuando has tocado... Que nosotros de pesadas que pedimos un tema, y vos ahí nomás decís, ¿cuál? Por ahí sin darte cuenta mucho, porque hace mucho que no lo tocas o no lo... Le sacaste la nota y ahí te tocaste todo. Ah, no, y claro. Y el vasco me dice, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y digo, no sé, vasco, no me acuerdo. Claro, no, aparte eso, verlo es maravilloso. La comunión que hay entre ustedes, entre los músicos, uno la disfruta tanto. Sí, me pasa también con Ricky Tapia. Con Ricky Tapia hemos viajado miles de kilómetros. Esas giras al sur. En dúo. Y cuando ensayamos, cuando llegamos al hotel, antes de ir al show. No, no ensayamos, perdón, me equivoqué. Exageré. No ensayamos, hacemos una lista de temas. Ah, bueno. O sea, lo único que tenemos que acordarnos es cómo se cuenta hasta tres y arrancamos. Para arrancar. Y la verdad es que con Ricky Tapia hago también una cosa, que hago un poco lo que hago con el vasquito, que con el vasquito hago todo nacional, pero Ricky Tapia también tiene... Tenemos algo generacional también y escuchamos los mismos discos de blues tradicional y no nos olvidemos que la Mississippi, al igual que Kenzai, nacimos en el mismo año y con el mismo proyecto, que después la Mississippi se puso a hacer su propia música y yo me mantuve haciendo tradicional. Claro. Pero ellos conocen muy bien el blues tradicional, igual que yo. Entonces, en Ricky Tapia se conocen las letras de todos los blues que yo suelo tocar tantas veces en vivo. Entonces, la lista no tarda más de cinco minutos en ser terminada y le agregamos el tema nacional también. Entonces, con él hago lo mismo y con el vasco me pasa lo mismo. Cuentamos hasta tres y se terminó. Claro. Y empezó todo. Empezó todo. El fin del comienzo de todo. Claro. Se terminó todo. Para comenzar a tocar. Sí, sí. Se terminó la duda y empieza la música. Claro. Este tipo de shows que son así dos artistas en el escenario, ¿no? Se ve tanta la química que hay entre ellos que transmiten algo especial para el público. Exactamente. Es muy lindo porque se hace como muy íntimo. Igualmente, bailamos y nos rockeamos todo cuando están todos los músicos con la banda entera de King Sight. Así que en todos los formatos que te escuchamos, Dani, hemos disfrutado de cada show. Así que... Qué lindo. Encomendadísimo. Sí, la elección. Siempre. La elección de Guido y de Martincito en las voces. No, sí, son increíbles. Y cuando traes a la morocha del Soul, a Nina Portela. Es total. La verdad que nos encanta. Sí, realmente es gente que quiero mucho, todo lo que estás nombrando y que por suerte lo podemos hacer notar. Y nuestro querido Nandu Tecla, obvio. Nosotros somos los que gritaban Nandu, Nandu Tecla. Y él no quiere, pobre. Lo ponemos sin comer. Estoy justamente, mirá, estoy con la guitarra, preparando una guitarra y yéndome a su casa. Ah, ya te tenés que ir. Yendo a lo... No, no, yendo a lo de Nandu. Ah, bueno. Le das un abrazo de nuestra parte. Bueno, cómo no. Y a ver cuándo lo... Él no hizo el tecladista de J.C. Smith. Sí. Sí, sí, sí. Así que le das un abrazo de nuestra parte y nos felicitaciones. Pero cómo no. Así que, bueno, esperamos pronto, pronto tenerte de vuelta en el programa porque para nosotros es un placer que estés acá presente. Bueno, bueno, muchas gracias. Es un honor para nosotras la visita que nos hiciste vez pasada. Muchas gracias. Y nos quedamos cortos con el programa. Así que estas dos horas que próximamente llegarán en algún domingo, que te vas a venir, van a ser todas para vos. Sí, así nos contás, más tranquilo, con mucho más tiempo, todas esas anécdotas que tenés de blues, que sos un libro abierto y da mucho placer escucharte porque hablás de personas que son tan grosos y tuvieron... alguna historia siempre tuviste, así que es un placer escucharte. Aparte, Dani, es la historia del rock nacional. Es una anécdota permanente el blues. Sí, seguramente. Así que, bueno, Dani, ¿no te robamos más tiempo? No, al contrario, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta nota. Me embola meter guitarra en el estucho y todo. Sí, es un embole, ¿no? Así que lo hice acompañado con ustedes. Ay, qué suerte. Bueno, por lo menos te hicimos un poquito de distracción en ese momento. Muchos saludos a Nando y a Jaycee. Todo el éxito para el show de hoy. Muchísimas gracias, chicas. Nada a vos, mi amor. Feliz programa, chata. Gracias, gracias. Un beso grande. Y así pasó él, ¿eh? Daniel Raffo, un guitarrista argentino impresionante. Así que recomendable sus shows, por favor, cuando escuchen, que se presenten en algún lugar, vayan a verlo porque es impresionante. Agenda en Monteviejo, entonces. Para el 28. Para el 28. Monte... Allá vamos a estar nosotros. ¡Gracias! 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 la madrina y me pongo de pie para Fernando Picado Project Narongrado, yo estoy muy emocionada por ello. ¿Cómo anda madrina? Muy bien, gracias a Dios, esperando tu visita ansiosa. Muy amable, muy amable las chicas siempre, gracias por abrirme la puerta, por favor para dar marija a todo lo que hacemos humildemente y siempre están ustedes. Apoyando la música acá de nuestros artistas. Permiso Sí, sí, tomen nomás el matecito y acá el descuento, nos estaba entregando este mini flyer de Moorfest contanos un poquito de qué va a ser esto de qué se trata por la primavera te cuento Moor son unos chicos que tienen una fábrica de cerveza artesanal exquisita exquisita interesantísimo muy interesante son proveedores de mi socio en estas aventuras Lalo Serrano y bueno, hablando, hablando la cervecería de Lalo hay pequeño show bueno, vamos a tirar la casa por la ventana vamos a espacio 37 en Palermo cuatro bandas en vivo DJ y toda la cerveza y hay que llevar algo alegórico de la primavera de la primavera el que quiere sí, sí, ganas de divertirse bien, perfecto la primavera llega a esa estación nada más la estación del año que se presta para eso para divertirse el diseño está muy piola porque es una una pink flow y la primavera tenemos un diseñador lex me voy a acercar un poquito para que lo vean lex grande lex con tus diseños a ver ahí genial miren que bebé con un ojo un mundo hermoso excelente muy bueno y es muy interesante porque tenemos música variada Vortex es Fernando Picado en teclados César, Führer todos del Project haciendo una música totalmente distinta no me voy a sorprender con bases están haciendo House Disco Funky Funky no nos podemos perder eso Miguelito Romero con su cuarteto de Jazz saxofonista del Project ay que lindo una banda un trigo de tango el furgón que la rompen la rompen y con su guitarra Sammy haciendo temas de espinete y cerati contanos un poquito de Sammy por favor contanos porque hoy va a estar acá pobrecita hoy va a estar Sammy pobrecita y está en formucha Sammy está con temperatura cuidándose la garganta Sammy va a venir a cantar acá ay mi amor una onda terrible y lloraba y me decía no puedo bueno Sammy te mandamos un beso enorme nos quedamos con muchas ganas de conocerte en persona obviamente pero ya nos vamos a ver el 20 exactamente el 20 estamos allá exactamente y hace covers de espineta y de cerati y temas propios y temas propios pero con una onda una impronta muy particular wow nos vamos a llenar vamos a estar re sorprendidas ese video termina la música en vivo y empieza DJ y tenemos toda la cerveza de la gente de Moore aplausos para Moore acompañado con unas arepas wow che nos faltó Moore hoy acá y señora usted me dice no me traiga nada no no pero para el mate después de acá a las 7 de la tarde nos vamos a Moore podemos hacer podemos hacer la picadita siempre siempre pero por ahora mate básicamente agradeciendo a ustedes por favor que siempre me dan una mano en todo proyecto loco que al final sale bien pero fantástico yo voy a contar como conocí a esta dama a ver cuente cuente noche de los museos ya va a ser un año hace un año me siento en una mesita y veo que la señora tenía voz de locutora bueno empezamos a hablar de música bla 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 me hace un reportaje le encanta la banda y bueno ya nos vino a ver un par de veces larga que tocó en la noche de los museos exactamente en nueva escuela en nueva escuela de diseño exacto la calle Callao Callao 67 exactamente que fui yo invitada para los encontrar la verdad que fue un placer encontrar el destino el destino nos cruzó la música porque yo fui a ver a Guillote Martínez que exponía exactamente su primera exposición hacía de arte fotográfico exactamente que hace poquito ahora el 3 de septiembre fue su segunda exposición en el mismo lugar me comentaron y nos recordábamos de ese momento sí, sí y bueno fui y los conocí ahí a los chicos me encantó porque jazz fusión es aparte baile incorporaron danza exactamente muy bueno muy bueno empezamos a rodar este año a partir de junio tocamos en la zona norte en Victoria en un lugar azaí después tocamos en Palermo en espacio 37 muy bonito lugar saludos a Ana la dueña bien Ana saludos Ana después tocamos en el escenario y este jueves pasado tocamos en espacio Borges en Palermo Borges al 1900 un lugar hermoso hermoso este viernes los chicos del project porque yo no voy a poder estar porque voy a estar tomando cerveza con mi amiga obvio están en el programa de Pablo Marchetti en la radio de la ciudad ah bien la 1110 la 1110 en el estudio grande tocando a partir de las 12 de la noche wow mirá muy lindo muy lindo espectacular cerrando fechas para octubre cerrando fechas para noviembre y preparando una fiesta despideaño oh que lindo cuantas cosas hermoso y espié por ahí este que Fernando estuvo en su ciudad de Lincoln que fue el aniversario de la radio que fundó su papá Fernando Picado es un ser transparente humilde si y con un bagaje de arte impresionante el que tiene la suerte de ser amigo de Fernando Picado se llena el corazón su padre y su abuelo generaron la primer radio en la ciudad de Lincoln donde el sistema según cuentas Fernando era tipo hilo musical bueno Lincoln creció y siempre queda el recuerdo de la primer radio fundada por el abuelo Fernando si ahí estuvo él el otro día que fue una maravilla me imagino lo que debe haber sentido la gente de tenerlo ahí si señora es toda la gente del Project somos un grupo de amigos eso se siente se sienta en la música se transmite se transmite baja del escenario todo eso tal cual y nos peleamos como todos los amigos como todo matrimonio claro yo sé mucho que no sé de eso yo también yo también pero tengo un gran respeto por mi ex no obvio yo también excelente persona si yo también no está bien para que ellos a veces yo digo que a veces uno genera más vínculo y buena onda estando afuera claro cuando te separás bueno yo en mi caso me pasó porque cuando las cosas no van no van entonces es mejor llevarse bien estando separado que peleándose estando juntos y así cuando hay hijos en el medio obviamente así que bueno y acá Josecito nos trajo entradas que vamos a estar sorteando y discos de Fernando Picado Project y las entraditas para este festival de primavera del 20 así que bueno van a ingresar a la página a partir de mañana que nuestro querido amigo que nos maneja las redes sociales va a estar publicando para una consigna él va a hacer y se van a estar ganando las entradas y los discos de Fernando Picado Project ya hemos sorteado también un disco de la Reve la semana pasada y bueno estuvo bárbaro el sorteo acá en vivo así que bueno la verdad que estamos encantadas de todo esto que vas a hacer y vamos a tomar un batecito mientras escuchamos un poquito así en alto a Fernando Picado Project ¡Uy! ¡Uy! ¡Una sorpresa! Malabarista ahí está con ustedes en Aunque el cielo se abra estás escuchando Aunque el cielo se abra ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! Aunque el cielo se abra ¡Una sorpresa! 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 Continuamos con más Aunque el cielo se abra Aunque el cielo se abra ¡Una sorpresa! 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 ¡Ay! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! Bueno, acá estamos con más visitas en esta casa y otra visita que no quiere entrar, porque Ale vino, mi querida Ale, de AGP, donde ve prensa, vino, pero no quiere, no quiere venir acá a tomar, tiene miedo a los mates de Mariela, eso me parece. Ale, hermosa, te mando un beso, siempre trayendo buenísimos artistas acá, que nosotros convocamos siempre, bueno, ella siempre está, siempre. Así que les vamos a presentar a estos chicos, que son parte del elenco de la obra de teatro Muerte Occidental de un ricotero. Cuéntenos cómo se llaman, preséntense y qué hacen cada uno en la obra. ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos acá, el espacio, se agradece un montón. Bueno, yo soy Dayana, una de las directoras de la obra. Y yo soy Luciano, el otro director de la obra. ¡Ah, qué jóvenes directores! Sí, sí, muy bien. Somos directores, somos productores, somos los autores de la adaptación, es una adaptación de una obra de teatro que ya existe, que se llama Muerte Occidental de un anarquista. Y nosotros hace cinco años que empezamos con esta idea de reinventarla y traerla a nuestra cultura, con el caso de Walter Bulaccio, que se nos hizo muy interesante poder describirlo ahí. Bien, que eso conmemora la fecha de aquel 19 de abril del año 91. Sí, más que conmemora, es como que, bueno, trae de vuelta a mostrar uno de estos tantos casos que hay de alguna tragedia por este manejo estatal sobre la policía. Así que, bueno, traer el caso de Walter, que es un caso muy emblemático, que a nosotros nos toca muchísimo, porque esto podríamos haber sido nosotros, era un menor de edad, yo andaba en un recetal de rock, queda detenido, una semana después se muere por politraumatismos, una causa judicial muy turbia. Entonces, bueno, la obra lo que trata es mostrar un poco eso, ¿no? El manejo judicial que hay atrás, más allá de la tragedia, no es un incidente, fue a propósito. Mostrar cómo se manejó después, ¿no? Cómo actuó la justicia, cómo se guardan ese tipo de cosas para mantener apariencias y un poder. ¿Y la obra se desarrolla en un solo escenario, digamos, en un solo ambiente? Sí, la obra se desarrolla en la comisaría donde sucedió el caso de Walter, un tiempo después de que pasó. O sea, no vas a encontrar a un personaje que sea Walter Gulasio, nosotros no nos metemos en eso, sino nos metemos en la causa judicial y una persona que cae detenida, que esta persona casualmente está loco, es un loquito, le explica al policía que lo detiene, que está loco, que no lo pueden detener, que están yendo en contra de la ley. Y, bueno, ahí se da una situación bastante tragicómica, más cómica que trágica en la primera parte de la obra, y el loco este se da con la posibilidad de hacerse pasar por juez de la causa de Walter Gulasio. El juez que viene a revisar la causa de Walter llega a esa comisaría y él va a ver cómo hace para hacerse pasar él por el juez y poner en jaque a todos los que participaron esa noche de la represión. Si bien es una representación, pero muestra también un poquito la falencia de lo que es la policía o los estados de autoridad. Sí, un poquito y te diría capaz bastante, porque esta obra, ya estamos en el quinto año del proyecto, los primeros dos años fueron de pura investigación sobre el caso de Walter, entonces vas a ver que en la obra se citan declaraciones, y bueno, entonces esa parte corresponde a la investigación, que son cosas verídicas que atraviesa y que nos muestra. Y ustedes entrevistaron a familiares, ¿cómo se desarrolla esa investigación? Basamos nuestra investigación más en, o sea, primero fuimos a los medios a ver qué pasaba con los medios en ese momento, porque igual, bueno, es un párrafo aparte cómo se maneja los medios en cuanto a estas situaciones. Pero bueno, tuvimos la posibilidad, la oportunidad de contactarnos con la abogada de Walter, María de Carmen Verdú, que le mandamos un gran saludo, que fuimos con el proyecto, le gustó, le gustó todo esto que es autogestivo, a pulmón, encontrar la militancia, buscar en el arte un lugar donde la militancia se recopó y bueno, y nos facilitó la información. Así que de ahí sacamos todo, nos facilitó muchísimo la información del caso. ¿Cuántos artistas hay en escena? Somos en total, son 18 artistas en escena, 19, y además hay atrás de escena laburando 5, 6, 7 personas más, exactamente 7, haciendo todo lo que es maquillaje, asistencia, vestuario, bueno, y nosotros ahí también, bueno, tenemos chicos que vienen a sacar fotos, o sea, siempre tratamos de que esté todo lo mejor, lo más profesional, profesional, porque a nosotros nos cuesta. Claro, cuidan todo el detalle, o sea, están abarcando todo. Y por suerte contamos con la buena predisposición de amigos y amigas, porque esto es un proyecto a pulmón. Nosotros no tenemos ayuda económica absolutamente de nadie, y eso sabemos muy bien todo lo que estamos acá, que es muy difícil poder sacar adelante, más con esta época que tenemos. Entonces, haber podido llegar a estrenar la obra después de tanto tiempo de trabajo es un honor. Ahora tenemos el trabajo más difícil, o la conclusión del trabajo, que es que la obra pueda ser vista para que nuestro mensaje y nuestro trabajo pueda tener realmente repercusión, y por lo menos una semillita sembrada. Y la memoria, ¿no?, de la gente. Tal cual, eso. De vivir todo eso. Sí, la obra es un homenaje a la memoria de Walter Bulaccio, a todo el sufrimiento de su familia, a todas las personas que lucharon por su justicia y por su memoria. Entonces, de repente, poder volverlo a traer, porque es una herida no cerrada, porque no se hizo justicia, entonces volverlo a traer y poder ser... es replicado por la realidad que nos toca vivir, donde esto pasa. Nosotros ni nos enteramos, pero en los barrios más humildes y en todo eso, es moneda corriente que maten a un pibe porque sí, o una piba. Y bueno, entonces, nosotros poder poner eso, es del arte. En telejuicio es... En conocimiento de muchos. Sí. ¿Cuánto les llevó a ustedes, o sea, llegar con la obra, esta adaptación, el casting con los actores, la puesta en escena? ¿Cuánto tiempo hacen que están trabajando en este proyecto? Y ahora estamos cambiando el quinto año. Ahora en septiembre cumplimos cinco años, los primeros años fueron de investigación, adaptando el guión, que también fue un laburo muy interesante en agarrar toda esta comedia que plantea Fod, el autor es italiano. Entonces, es otro tipo de comedia, es otra situación, un paradigma totalmente distinto, es otra muerte totalmente distinta. Si bien hay muchas similitudes en los manejos que hay, fue muy interesante traerla, argentinizarla, ver de qué manera ayornarla, aparte de una época, no ahora, en los noventa, entonces buscar, a ver, eso fue muy interesante. Ahí habremos estado un año y medio adaptando la obra. Y bueno, después se vino el laburo de ponerla en escena y ahí estuvimos los últimos dos años trabajando esto con los castings, haremos casting, también nosotros venimos del ámbito cultural, así que hay muchas personas allegadas. Los músicos, por ejemplo, de eso que te decía Lucha, que son 19 personas en escena, los músicos son casi todos amigos de la casa, de alguna o de otra manera, hermanos. Así se fue tejiendo la red y sí, bueno, muchos vinieron por casting, más que nada los actores. Los actores vinieron por casting. Claro, porque estos 18 se dividen en tres patas que le decimos nosotros, que están en la banda, que son siete, por eso 19. Siete en la banda, seis que bailan o interpretan más que bailan corporalmente temas de los redondos que fueron elegidos minuciosamente, muy cautelosamente. Te iba justamente a preguntar eso, qué temas habían elegido para... Uh, lo querés saber, es un spoiler, me parece. Uno, uno solo. Claro. Y a mí el que más me... ¿Podemos decir el que más nos gusta? Sí. A ver, a mí como canción, la que más me gusta es Todo Preso es Político, que además de esa canción, de tocarse en vivo, pasa algo, siempre con cada canción pasa algo. Pasa algo. Bueno, en el caso de Todo Preso, pasa otra cosa. Está. Y no sé de ahí. ¿A vos cuál es la que más? A mí creo que la que más me gusta es Blues, Blues de la artillería, porque lo que está bueno de las canciones es que no simplemente es que hay una canción y se interpreta. Claro, sino que tiene que ver. Tiene que ver. Tienen, o sea, aportan a la historia. Capaz que son más sensaciones, porque las canciones, estos artistas en movimiento interpretan personajes, entonces de repente vemos una interacción en el escenario que no viene desde la actuación, pero es una actuación con danza, vestuarios, donde tenemos el vestuario más interesante también. Claro. Y bueno, Blues de la artillería, a mí es el que más me gusta, porque igual, la verdad que hay otro que también me gusta. Es que hay un montón. Sí, la verdad que todo. Me gusta mucho. ¿Y el vivo? Banda en vivo. Banda en vivo, sí. Eso es espectacular. Eso es espectacular, porque bueno, una de las cosas que queríamos hacer con Muerte Accidental era poder llegar a la gente. Entonces, encontrarlo desde un lugar multisensorial, de repente como que rompe esta cuarta pared del teatro, vas a ver algo, pero de repente ves algo que es totalmente distinto. Y bueno, y la banda en vivo es una cosa que te hace, el saxo, el saxo que te penetra, el saxo, la batería, o sea, la verdad que las guitarras, ver, aparte es... Cuando ustedes hicieron la investigación, el tema de los medios fue un desastre, ¿no? Como manejaron el caso. Y fue la verdad que nos quedó en el tintero un laburo más arduo al momento de sacar una conclusión, porque es muy interesante el manejo de los medios, ¿no? Uno sabiendo qué pasó en la causa, cómo de repente los titulares de noticias chicas, noticias grandes, te van poniendo en dudas cosas que la familia y los abogados están luchando a 40 manos, tratando de imponer la verdad, de mostrar la verdad, y de repente tenés los medios que sí, te visibilizan la causa, pero por otro lado te confunden al público, porque, qué sé yo, noticias como, ¿hubo golpes o no los hubo? No podés poner eso en duda, en tela de juicio, porque sí los hubo. Hubo un traumatismo. Hubo un... Claro. ¿Entendés? Yo quisiera agregar con ese tema que cuando... El hecho fue el 19 de abril. Entonces nosotros, para ir a investigar qué pasaba con la prensa, perdón, fuimos a ver, bueno, qué decía, desde el 18 hasta, bueno, mayo, junio, casi dos meses, analizamos diferentes diarios. ¿Y saben qué hablaban los diarios, el 80% de los diarios en ese tema, entre abril y junio del 91? ¿Todos saben de qué? ¿Les pregunto? Hagan memoria. Abril del 91. Abril del 91. ¿Qué pasaba? ¿Qué se les hizo? ¿Qué se les hizo? ¿Algo? ¿Un personaje argentino, súper, súper recontra popular, el más popular te diría yo, que ahora está haciendo noticia también? Dieguito. Dieguito Maradona, que había tenido un problema, un quilombo tremendo en Italia por la cocaína, entonces eran los diarios hablando páginas y páginas de eso. Claro. Y capaz Walter Walter... En una columna chiquita... Y lo que fue buscarlo, porque éramos cinco, viste, viendo... La intervención fue comisaría 35 o 37. 35. 35, ya que intervino. En la calle Núñez. Sí. Sí, y el caso, ya que lo nombraste, me disparaste, que creo que no le dijimos cómo fue esa noche. La detención de Walter fue una detención muy violenta. Fue una... O sea, en ese momento había más racios. Yo no estaba ni viva, ustedes sabrán más. Sí. Pero eran momentos muy tensos. Y este, en particular, se contrataron colectivos de línea para llevar a los detenidos. Entonces, estaba infantería, estaban policías con los perros, camiones celulares, patrulleros. Era un operativo de dimensiones escandalosas. Y cayeron detenidos, más de 100 personas, de las cuales no todos fueron anotados. También algo muy turbio, muy feo, lo que es muy terrible, que cuando cae Walter, como menor de edad, deberían haber avisado al juez y a los padres. No avisaban ni al juez, no avisaban a los padres. Los papás se enteran por un vecino que también había caído detenido, que se contactó con la hermana. No blanquear la detención. No blanquear la detención. No, porque era menor, no lo podían detener, supuestamente. En realidad, tenían, viste, los vericuetos judiciales son... Porque, de hecho, en cada comisaría hay un pabellón o una sala de menores. Claro. Pero no se puede esposar, no se puede hacer determinadas cuestiones que tienen que ver más con el ámbito. Pueden retenerlo, pero no... Exacto. Y bueno, bueno. Sí, entraron un calabozo con el resto de los... No, todo muy irresponsable y todo mal. Porque ellos, como comisaría, tienen que saber hasta qué punto tienen número. Bueno, eso lo saben o no. Eso es un poquitito de lo mal que procedieron esa noche. Después, nosotros hemos visto y leído cosas que son de terror. Son de terror. Que eso te pase a... Que le pase a uno, pues siempre decimos también, ¿no? Esto siempre pasa por la televisión. Cada vez el otro. El problema del otro. Pero cuando... Es una violación muy fuerte. No poder contar con la justicia. Claro. Y que la justicia te manosee tanto la vida. Destrozaron una familia también. Y esas cosas queremos que vivieran en un mundo donde no pasen más. Claro, el abuso de poder ya no sea abuso de poder. Se aplique una ley que corresponda y no se haga autoritarismo. Exacto. Podemos hacer que se eduque al pueblo, se ponga la guita que hay que poner en educación, en cultura. Y hacer, nada, cambiar el reparto de la cuestión. Porque no solamente es el reparto de plata tan tremendo que siempre es para mucho o para muy poco. Sino que además es la justicia también pasa a ser eso. Porque son intocables ahora estos tipos. Y lo fueron siempre. Y la cuestión de poder detrás que los hacen impunes. Claro. ¿Y qué pasa con la justicia de la mamá de estos pibes? O pibas. ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, eso me trae algo que siempre me pareció fe. ¿Dónde quedó aquello de que cuando vos ibas con tu hijo de la mano, le decías, ¿querés que te presente al policía? Porque el policía es el que te va a defender en caso de... ¿Dónde quedó eso? Es tan triste. O sea, yo criada en mi casa, por ejemplo, mi papá es el que en invierno le da un café a la mañana. O sea, yo me crié viendo eso. O sea, viendo de que el policía... O sea, en verdad no es el policía. El pibe ahora hay muchos... Es el sistema. Es el sistema. Es que ahora la policía es una herramienta y cómo usan, con qué fin usan esa herramienta. O sea, lo que hay que cambiar, viste, es la concepción que tiene el poder de la policía. Son el brazo armado de la ley. ¿Quién maneja esa ley? ¿Quién es esa ley? O sea, yo tendré mi concepción de si me gustan o no los policías. Tal cual. Esa es otra cosa. Que no todos son iguales, obvio. Total. Pero entonces poder ver que en realidad es eso. Es el cambio de concepción de que hoy en día la policía no te genera la confianza. No está confiando el deber que debería cumplir. Está cumpliendo el deber que quieren que cumpla. No hacen prevención. No hacen... En lo más mínimo, fíjate. No hacen prevención. No hacen tránsito. No se hace prevención. No se hace prevención. El policía está donde el tipito va a hacer la cosa equivocada. No antes, para decirle no hagas la cosa equivocada. Bueno, es recaudador. Es una agencia de recaudación. Y eso es cuando el Estado funciona como un negocio. También la gente que no sirve, que no labura, que lo que fuere, que no tiene vocación y todo eso. Bueno, vamos a ponerla abajo de la alfombra que no se note. Eso también es esa policía que no busca integrar, no es un sistema que busca integrar a los que menos tienen, sino borrarlos. Y eso es lo que pasa en los barrios humildes. Y Walter vino desde Aldo Gonsi en su momento a ver el recital. No, nada. Perdón, que justo dijiste eso y hay algo que quería aclarar. Algunas de las cosas que describieron los nenes, eran niños, en la celda, fue caímos por estar parados. Porque a los pibes los detienen, estaban en el kiosco a una cuadra del estadio parados. La gente empieza a correr, ellos no corrieron porque estaban haciendo nada. De repente caen detenidos y uno se muere después. Cayeron por estar parados. Entonces, como que también, viste, ni siquiera que, claro, para hacer nada. Ya es como un abuso. Vos dijiste que en este trabajo de investigación estuviste en contacto con la abogada. Ellos pudieron ver la obra allá, la pudieron... Sí. ¿Cuál fue la devolución y ustedes cómo lo recibieron como directores y parte del proyecto? Venimos hablando de una forma bastante dura de todo lo que pasó. Vamos a... Nosotros, ¿qué hacemos con el arte? Queremos hablar de lo duro con dulzura, de alguna manera. Exacto. Transcurrirlo. Sí, transmitirlo con esperanza. Entonces, ahora, con respecto a eso, nosotros estrenamos la semana pasada y fue un día hermoso, inolvidable para nosotros y por las devoluciones. Porque la verdad que la obra gustó muchísimo. La abogada nos... Y es una persona muy recta, muy recia, viste, como no te regala nada. Nos dijo que habíamos hecho un gran trabajo, que la hicimos llorar, que le encantó también los actores, cómo interpretaron a los policías y a los personajes. Nada, así que fue para nosotros eso fue muy lindo recibir una devolución así. No solamente de ella, sino también del primo de Walter, que nos contactamos con Martín Monzón, es el primo hermano de Walter. Y bueno, nosotros con mucho respeto le contamos todo esto y le dijimos que, por favor, no lo entienda como un manoseo de su primo, sino él entendió, obviamente, que iba por la memoria y esto que hablábamos antes. Y nos dio el visto bueno, me encanta el proyecto, lo leyó, nos acompañó, vino a los festivales que organizábamos, es ricotero. ¡Bien, claro! Y vino también y estaba muy contento, le encantó. Y todo esto de la ley, viste, te viene a la mente, Miguel Brú, pobrecito, que también fue un estudiante de la plata de periodismo, que nunca se resolvió nada, José Luis Cabezas, bueno. Tantos, tantos. Nos vamos a tomar un mate para bajar esta tensión, porque la verdad que te da esa cosita que te pone la piel de gallina, la injusticia y el pasar de alguien, de una criatura que iba a divertirse y de repente aparece muerto. Vamos con un temita de ellos, de los redondos, en esta tarde, con ustedes para todos ustedes a los cielos. Aunque el cielo se abra. ¡Gracias! 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 Estás escuchando, aunque el cielo se abra. ¡Gracias! No te hagas nervioso y noticias piratas, noticias de ayer, extra, extra, noticias de ayer, extra, extra. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados, las monjas verdes revolucionarias para gran consumo, noticias de ayer, extra, extra, extra. No te hagas nervioso. Se desgració el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking, los guerrilleros se lanzaron a diez, abajo en la tabla, noticias de ayer, extra, extra, noticias de ayer, extra, extra, extra. Interminables cadenas de video, la presión sujetan, buenas noticias, sabrosa, teléfotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, extra, extra, noticias de ayer, extra, extra. Aunque el cielo se abra, también está en Facebook e Instagram. Sumate. Y acá volvemos. Hoy estamos charlando y lo estamos pasando bárbaro, y tenemos mucha cosa acá de charla de entrecasa, mientras mate de por medio, con grandes amigos. José Suriano, que ha venido acá, la madrina de mi querido Fernando Picado Project, que vamos a estar sorteando dos discos y entradas, discos de Fernando Picado Project, y entradas para ir a este Murfets el viernes 20 de septiembre. Espacio 37, El Salvador, 4603. Perfecto. Entradas, aparte de las que vamos a sortear, ¿dónde se consigue? Directamente al lugar, bueno, en Malta, que es una cervecería, es Malta, Malavia 310. Bien. Doscientos pesos en la entrada. Nada más, si te vas a pasar bomba. Cuatro bandas. Qué increíble. Más maderas. De todo. De todo. Comidita rica. A festejar la primavera. Arepas, dijiste, y cerveza artesanal. Sí, señor. Qué buen plato. Más combinación. Cerveza artesanal de... Mur. Vamos, Mur. Ahí está. ¿Qué nos faltó hoy, eh? Hoy nos faltó Mur. Bueno, pero fue un malentendido, porque yo le dije, veníte a tomar unos mates, José, y no traigas nada, que yo llevo bizcochito. Y él hizo caso, pero no tuvo en cuenta que el mate, no la cerveza. Así que Mur, nos está bebiendo un conrón, por lo menos. Riquísima cerveza artesanal. Espectacular. Las vamos a probar el viernes 20, ¿en dónde? Espacio 37, en Palermo. Cuatro bandas, reventamos todo Palermo. Por 200 pesos nada más te festejás la primavera y te vas a recordar hasta el año que viene la primavera. Con cuatro bandas ahí te podés imaginar, DJ y todo. ¿Cómo? Uy, yo puedo llevar mi, ¿cómo se llama? Mi pandero, mi pandereta, para ir a hacer la primavera. Tengo mi silbato preparado acá con mi... Sí, un silbato. Ah, yo voy a los shows siempre y toco el silbato. Aparte de mis papeles por el aire que tiro cuando voy a ver a la Mississippi. Un público tranquilo. No, 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 nos portamos bien. Nos portamos bien. Hacemos el pobo correspondiente, agitamos, cantamos las canciones, respetamos a la banda y a los que están al lado nuestro también, que se suman a los pobo y a los papeles por el aire. Yo estoy muy orgullosa de mis papeles por el aire. Porque la vez pasada, cuando llegué yo a la trastienda, en el Unapar, bueno, olvidate. Papeles por el aire, 30 años en la Mississippi en el Unapar. Salieron hasta en el dividido de la Mississippi mis papeles por el aire. También la prensa ahí dijo que los papeles por el aire, buenísimo. Y ahora se van sumando. Cuando llegás a la trastienda y dicen, Marita, traje papeles, está buenísimo. Y hacemos un show de papeles por el aire, explota con el búfalo. Tema de la Mississippi que después vamos a poner. Que de ahí salió el nombre del programa, Aunque el cielo se abra. Y una frase popular, popular de las abuelas. Que viste que decía, aunque el cielo se abra, vas a ver, vas a hacer esto, vas a venir, vas a... Y bueno, yo dije, bueno, uno, como dice la canción, cuando uno da la palabra, la va a cumplir, aunque el cielo se abra. Sí, señora. Es por eso el nombre del programa. Así que bueno, dentro de un ratito vamos a poner un búfalo nomás por ahí. Bueno, nos estaban contando, a ver, se los puede ir a ver, las redes sociales. Pero les cuéntenos todo. Bueno, la obra la pueden ver los viernes a las 23.30 horas. Es un horario tarde, pero muy hermoso, porque ahora empieza la primavera, las temperaturas más grandes, salís. Y no suspenden los colectivos de 10 a 5, que son muy importantes. Eso es una locura que no puede pasar, así que no pasa. Nada, bueno, pueden tomarse algo, ir a comer y después ir a ver la obra. En el Teatro del Cubo, que es cerquita de la estación Carlos Gardel, ahí por el abasto, es de subte. Como decía Luca. Como decía Luca, exactamente. Y las entradas las pueden sacar ahí en la puerta del teatro, en la boletería, o también por Platea.net. Y también pueden buscar las redes sociales, Instagram y Facebook, estaba Muerte Accidental de un Ricotero, que generalmente sorteamos entradas, sorteamos dos por uno y todas esas promos que ayudan un poco al bolsillo de la gente en estos momentos. Tal cual, tal cual, está buenísimo, así que vamos a entrar, María, nosotros. Por supuesto. Antes por uno, siempre vamos por uno, vosotros. Bueno, y a todo beneficio que hay también. Les voy a contar algo que me pasó esta semana. A ver. Que me hizo pensar mucho. Esta semana fui a ver a una cantante, como comentamos en el corte, Emma Pardo. Emma Pardo, me sacó el sombrero, Emma Pardo, le sileré todo. Con Juancito del Río. Y tenía una banda soporte. El bajista, cara conocida, pibe de veintipico de años. Termina el show, viene Juan del Río, que es, me hago amigo de Juan del Río a través de mi hijo mayor. Y me dice, ¿sabés quién es ese que está tocando el bajo? El hijo de Alejandro Medina. Y yo digo, mamá, yo veía al padre, ahora estoy viendo al hijo. Uy, cuánto tiempo pasó, viste. Son un calco, tocando, cantando, presencia. Impresionante. Y pasa mucho esto de que hijos de... Y te da la reflexión, me decís, mirá, yo lo vi a este tipo, lo vi en Manal, lo vi en sus proyectos, ahora veo al hijo. Y es muy lindo estar ahí acompañando siempre el arte, la cultura de nuestro país. Y de esos exponentes también. Los fabulosos Kaila, por ejemplo, ahora tocan en la banda con sus hijos, que tienen unos, no sé, veinte años. Es más, no sé si ustedes se van a acordar. Al lado de las facultades de Derecho, había un anfiteatro. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de eso? No. Década del 60, 70. Ahí tocaba Almendra, Manal, Box Day. Bueno, yo Box Day, llegó a mis manos ese disco con las raíces, el tipito, tenía 12 años yo, en 75. Y, bueno, Box Day me rompió la cabeza. Fue la primer banda, porque yo te imaginás que saltaba de las ardillitas y las trillizas de oro a Box Day. Obvio, de las canciones infantiles, porque a los 12 años eran 12 años de antes. Claro. Entonces, claro, y la primer banda que yo escuché nacional fue... Sí, rompió la cabeza. Y el rock venía a meterte en un mundo diferente, ¿viste? Vos venías del celeste y rosa de la infancia y te metés en un negro. Claro. En un mar de negro, gris. Sí, aparte de escuchar esas canciones de protesta. Claro. Bueno, los chicos del Fernando Picado ensayamos en la sala de Juan Rodríguez. ¡Ay, Juancito Rodríguez! Baterista de Polifemo, Adiós Uyeneri, La Pesada del Rock and Roll. Juancito tiene 75 y es un péndex. ¡Ay, está divino! ¡Ah, no, sí, sí! Está él divino. Sí, lo vamos a traer a Juancito Rodríguez que iba a venir y, bueno, después, por temas de conciertos y eso no vino. Y viniendo por acá, había un afiche que se reúne todo lo que fue el rock nacional en una fecha, en el Gran Rex. ¿El 5 de octubre? Sí, señor. Sí, Mariposas de Madera, ¿eh? Exactamente. Uno de sus organizadores, nuestro querido Jorge Rodríguez, que iba a estar el domingo pasado y tenía una reunión muy importante, todo con este proyecto de Mariposas de Madera y no pudo venir. Pero también va a estar acá contándonos si puede llegarse antes y si no después para contarnos todo lo que acontece de ese show, que es espectacular. Hay muchísimos artistas geniales en escena. Esas bandas que van a estar tocando en ese festival, yo ayer las leí un poco, seguramente a diferentes generaciones las retrotraen a momentos muy íntimos y muy hermosos vividos. Bueno, a nosotros nos pasa eso, que es muy amplio porque a muchas generaciones nos pasa, pero a nuestra generación en particular la música de Los Redondos nos hace acordar un montón, a nuestra infancia, a nuestra secundaria, a esos momentos. Entonces, poder ahora recrearlo desde el teatro, también eso es lo que nos gusta. No solamente lo teatral, sino también la cultura del rock que venimos hablando ahora. Y cada uno de ustedes, ¿cómo fue que decidió meterse en el arte, llegar a pensar que ibas a ser director de esta obra? Mira, ¿cómo pasó? Pasó nomás. Paso a paso. Paso a paso, dijimos, tenemos una meta y qué tenemos que hacer para cumplirla. Bueno, ustedes eran niños. ¿Cuándo surgió esto? ¿Vos cuándo hiciste la actuación? La actuación más de grande y ni siquiera tanto, en realidad. Con Dai somos amigos hace muchos años. Yo, por mi parte, el arte me llegó a través de la música. Y a Dai, bueno, a través de... Un montón de cosas. Multiarte. Un montón de cosas. Y respecto a lo del teatro, nosotros no teníamos mucho recorrido hecho en teatro. Lo hicimos juntos a partir de esta idea de la obra. Pero siempre, siempre supimos, por lo menos yo personalmente, de que el arte, decíamos, esta... Sana y cura. Sana y cura. Esta que tiene 75 años, el baterista, no recuerdo el nombre, y que parece un pibe. Juan Rodríguez. Juan Cinto Rodríguez. Porque el arte te genera una libertad. Muchas veces también... Pero una libertad también, al fin y al cabo. Porque no es que no seas rico y no te alcance. Lo parece en cadena. Fijate Claudio Gavis. Otro. Willy Quiroga, de Bordeaux. No, claro. Sí, sí, sí. Son gente grosa que... Que sacás, es verdad, como decís vos, sacás. Que sacás para afuera y das lo mejor de vos, y la gente lo toma y se hace un dominó, digo yo, de... Que llegaba. Fijate Macri ahora, el presidente, no sé si se lo puede nombrar. Acá estás libre de nombrar todo lo que quieras. Bueno, yo digo porque no pasa nada malo. Pero Macri, en cuatro años, ¿cuánto envejeció este hombre? ¿Lo vieron, viste, cómo era en el 2015, cómo está ahora? Pero eso le pasa a todos los presidentes. Sí, pero... No sé si ha estado... No sé si tan, tan, tan fuertemente ese cambio. Yo, para mí, es como que le vendió el alma al diablo. ¿Qué querés que te diga? Para mí hay algunos que los hace pelota ser tan jodidos. Perdón, no es que no lees política. Más allá de uno, de otro, yo la verdad que no tengo una ideología política, sinceramente. Porque nadie me satisface, nadie me cumple lo que promete y hace muchos gobiernos atrás que uno viene comparando. Yo me saco el sombrero por el señor Raúl Alfonsín, como él. Tampoco soy radical, no tengo orientación política. Pero cada presidente que pasa termina chocolota porque la presión, la gente, lo queremos un montón. O sea, uno decía, ¿qué mal nos puede llevar este tipo a hacer? O sea, escuchando gente que decía... Si ponemos un artista de presidente... Porque... Ah, sería un lindo experimento, ¿no? A ver qué pasa, rejuvenece... Es que, ¿qué más podemos perder? Fernando Picado, presidente. ¿Qué más podemos perder? Probemos. Sería buenísimo. Sería un lindo... ¿José Vice? Ahí está la fórmula, mirá. El gatito de la bunda. Sí, la maestra. Pero sí, supongo que las presiones y todo lo que te hace dudar de lo que estás haciendo, porque me imagino que en algún momento habrá dicho, ¿qué estoy haciendo? No creo, yo creo que estás haciendo reír. Me creció muchísimo. Sí, sí. Sí. Parece el papá. Parece el papá. Pero fíjense, viene en 2015 o en 2015 la hora. No sé, ya... Sí, no, no, no lo dudo. Sí, no lo dudo. Y esperá que falte. Sí, falte. Bueno, mientras tanto, nos vamos a escuchar un temita de Búfalo, Búfalo de la Mississippi, y escuchen la letra que está espectacular. Y después, no puede faltar mi himno, ¿eh? Así que en Madrid Ultimanto vamos a estar buscando a los que Dios chévere. Vamos a Búfalo de la Mississippi, acá en la que se va. Aunque el cielo se abra, también está en Facebook e Instagram. ¡Sómate! Muy lejos como un río viejo que no va a parar Unos dicen que soy brusco porque siempre busco ir con la verdad Yo soy manso entre los mansos, pero si me canso, soy un temporal Tengo el corazón de acero y mi alma de cuero lleva un animal Y nunca miro para atrás con un búfalo Es que el instinto puede más con un búfalo Va a ser mejor Mejor no molestes mi búfalo interior No tengo en la lengua pelos Yo no doy consuelos Si no va, no va No me anden sobrando el lomo Todo lo perdono, menos falsedad Cuando yo doy mi palabra Aunque el cielo se abra La voy a cumplir Con toda la carne al fuego Pongo sangre y huevo Es lo que aprendí Y nunca miro para atrás con un búfalo Es que el instinto puede más con un búfalo Va a ser mejor Mejor no molestes mi búfalo interior No, no, no No, 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 no Y nunca miro para atrás con un búfalo Es que el instinto puede más con un búfalo Es que el instinto puede más con un búfalo Mejor, mejor no molestes mi búfalo interior No Mejor, mejor no molestes mi búfalo interior Y acá estamos, tomando mates Pero quiero que escuchen este tema, chicos Se los recomiendo también Los Chevy Rockets Pronto van a estar acá en el programa Ojalá, Dios quiera Para mi segundo compradito de programa Me comprometí a hacer mis cochuelos Está grabado Bueno Traigo arepas ¿Te venís cuando estés los Chevy? Traigo las arepas Vamos, vamos Vamos, vaquitos Vamos, vaquitos Gabi Vamos todos moviendo ahí un poquito el parlamento para venir Obvio, primero escuchen este tema Que es mi himno Parecerá Hermoso Si mi tiempo terminara hoy ¿Qué camino tomaría? Infierno y cielo, amor y dolor Ya están aquí cada día Quizás podría encontrar Voces y rostros Que me alguna vez Son preguntas Sin responder Pero hay algo que Deberías saber Parecerá que me fui Parecerá que morí Parecerá que no respiro Pero no va a ser así Verás que sigo aquí Nadará que yo te deje No Que tan lejos podría llegar Que no pueda tocarte No creo que exista Algún lugar Donde no pueda amarte No sé cuándo Puede ser mi plan Y cuál será Su destino Son preguntas Pero hay algo que Te pedí Te pedí a saber Te pedí a saber No sé cuándo Que no respiro Pero no va a ser así Verás que sigo aquí Nadará que yo te deje Aunque el cielo se abra Acá estamos nuevamente Acá en el living de casa Tomando la merienda Pero no me comieron nada Pero no me comieron nada Estos chicos Les preparé acá Los esconcitos Y la única que me está comiendo La nena El nene no me comió nada Los esconcitos Riquísimos Que bueno Cuando no se A auspicie Decimos que marca Riquísimos La verdad que riquísimos Bueno Cuéntenos entonces Nuevamente Donde van a estar Las plataformas Donde se los puede ubicar Redes sociales Bien Vamos a estar en el Teatro del Cubo Que queda A un par de cuadras del abasto Todas las viernes A las 11.30 de la noche Nos pueden encontrar En Instagram Y Facebook Como Muerta Accidental De un Ricotero Y bueno Las entradas se pueden comprar En el Cubo O en Platea Net Con tarjeta Están todos los Todos los viernes Todos los viernes Y hasta cuándo Vamos a estar septiembre y octubre Septiembre y octubre Bien Por lo menos este año Bien Bueno y acá con Josecito Entonces nos preparamos Para este viernes Nos preparamos para este viernes No, este viernes está El festival Claro Este viernes es el festival 20 Porque es la primavera Exactamente Y Fernando Picado Project Y Fernando Picado Project Que está En la radio 11.10 11.10 11.10 AM 11.10 AM 11.10 A partir de las 12 de la noche Y bueno Primero voy a tocar acá Obvio En el Murfest Con otro nombre Y con otro formato Y después se va al San Martín Bien Muy bien Nosotros vamos a estar ahí Para probar La birra Que hoy no probamos La birra artesanal Bueno Las arepas También Pero bueno La birra Me importa Aguante la birra Vamos Y los mates de Mariela También Hoy Que estamos tomando Unos matecitos Muy ricos Y vamos a ir a festejar La primavera Entonces Con arepas Y birra Acá en el Murfest Se aceptan prepagas Todos Tarjetas Debit Todo Y si no tienen plata Vengan igual Vengan igual Ahí está Se llevan una flor En el ojal Porque es el día de la primavera Y ahí sale todo Bueno Bueno Eh Sus comienzos Me dijeron Que bueno Fue así Como que Saltaron Al abismo Ahora Con este tema De dirección Este ¿Qué otro proyecto Se viene? O están Ahora disfrutando De esto Paso a paso No Ahora disfrutando de esto Aparte Tiene mucho potencial Este proyecto O sea Es como que Se puede seguir Así que ahora Muy encaminados Tratar de que Lo venga a ver La mayor cantidad de gente Que se pueda mover Y bueno En pensar capaz Para el año que viene Yo lo digo Medio en chiste Medio en serio Pero bueno Seguir con el proyecto Un tiempo más Porque imagínate Cinco años laburando Queremos Disfrutarlo Queremos que esté Que se mueva Por algo Hace cinco años Que está Claro Queremos que lo vea La mayor cantidad de gente Que Para No solamente Para que lo vengan a ver Por el ego personal Y qué sé yo Sino para Poder mover Es un mensaje La obra Y poder llegar Es un mensaje Si no tiene destinatario No sirve Tal cual Pero hace cinco años Así que hubo bastante Hubo bastante Sí, sí, sí Cinco años Fue una gestación Como un embarazo De cinco años Ahora tiene una semana Una semana de vida Claro Bueno Así que bueno Hay que darle Así que nosotros acá Vamos a publicar En nuestra página Para que ustedes Lo tengan presente Para ir a verlos Obviamente Y disfrutar Del arte Que hacen los chicos Así que Y su familia ¿Cómo acompaña la familia? Todo esto De todas las formas Que te puedas imaginar Tenemos Jorge El papá de Day Es ingeniero En catering Hace la ingeniería En catering O sea Se pone la diez En cuanto a que Todos los artistas Estén bien comidos Y todo eso Acá como la ves Al papá de Day Se pone Mucho las pilas con eso Después La familia hay en general Siempre acompañando Claro Porque como te decía Al principio Esto es Toda nuestra fuerza Y todo nuestro empuje Pero también Claro Por eso les preguntaba Nuestros amigos Mis amigos ya vinieron Vinieron las dos veces A ver la obra Y pagaron las dos veces Eso te iba a decir Y quieren venir siempre Bien Y eso la otra vez Uno tiene amigos Y familia de fierro Y eso Eso es también Tan de nuestra cultura Y de nuestro Argentines Sí Claro Sí Bueno Argentinismo Argentinismo Claro Sí Que también se replica En otros países del continente Viste Para no ser tan O en el mundo mismo Pero Argentina Es tan lindo eso Que tiene La cercanía De las amistades fieles ¿No? Están siempre Y que te acompañan En estas cuestiones artísticas Que uno encara a veces Y están siempre Así que bueno La pregunta es ¿A cómo nos acompaña Nuestra familia En todo lo que puedan? Con plata También a veces Claro Claro Ayudando Y la mejor manera De agasajar al amigo Es pagando la entrada ¿Eh? Porque Hay muchos que Y dame Entrada No Todo cuesta Y es mucho trabajo Mucho trabajo Entonces la mejor manera Y si por ahí hay bandas Como suele pasar Que dicen No, no Vos vas y no pagas Bueno Anda y comprate la remerita Comprate el llaverito Ayuda de alguna manera A la banda Sí, sí A la banda O en este caso Los chicos artistas Este Que ponen todo Todo para que Todo el arte Para que uno lo pueda disfrutar Y abrirnos la cabeza A muchos temas Que a veces desconocemos Sí, los proyectos autogestivos Son Creo que se basan muchísimo En eso En la comprensión Del otro Que lo está disfrutando De entender De dónde viene ¿No? Este Todo este camino A pulmón Que se Que se transita Y bueno Y de alguna manera Ayudar Yo estuve Mucho tiempo Trabajando en un centro cultural Que salió también A pulmón Y ver cómo la gente respondía Cómo te dan una mano Cómo de alguna manera Entendían Y te querían retribuir La gestión cultural Que estás haciendo Que eso está Está bueno Estos proyectos culturales Autogestivos Como que Son muy amplios Y Y promueven también ¿No? De que si dos gatos locos Pudieron hacer esto Entonces Con esfuerzo Y con remarla Remarla Que incitás al otro Claro Sos una propuesta Para el otro Claro Sí, sí Y crear una red También entre los proyectos Autogestivos Eso como que también Nosotros Después de cada recital Al otro día Con Fernando Que es el Autor Arreglador Bá, bá, bá Analizamos la fecha Que estuvo bien Que estuvo mal Que corregimos Que no corregimos Y la Propuesta era Que nos vea La mayor cantidad De gente Y tratar De levantar La media Que tiene La banda De público Que es muy difícil Nosotros Somos muy 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 chiquititos En el ambiente musical Y tenemos Tenemos un público Estable Muy pequeño Pero es todo Más el esfuerzo Porque hay fechas Que te fueron a ver 20 personas 30 personas Otras fechas Metiste 100 Otras un poquito más Pero tenés Pero tenés que estar Laburando siempre En eso Porque la mamá La mujer La amante Y los amigos Se acaban Después no quieren Ver mal ahora Entonces ¿Qué estrategia Utilizás Para que te conozcan? Sí, sí Es muy difícil Remarla Y bueno Y más ahora también En este momento De que estamos Todos guardando bolsillos Me parece Es muy difícil Más cuando la banda No genera Su propio recurso Pero si sobrevivís A esto Pero si Si pasás esta Pasamos el invierno Con una cervecita Mur No, pero Para que esto No desaparezca Porque la forma ¿Qué pasa con esto? Lo dejamos de hacer Nos hinchamos las pelotas Perdón el vocabulario Pero no lo hacemos más Entonces la cultura No existe más Entonces ahí ¿Quién tiene que estar? Tiene que estar El Estado Ayudando A todas las personas Que inician Proyectos culturales Para que de repente No sea impagable Nosotros le pagamos Con nuestros trabajos Nosotros trabajamos Todos los días O ocho horas Jornada laboral De cualquier persona Y después tenemos Otro trabajo Que no nos paga nadie No solo no nos paga Sino que nos consume Todo lo que Lo que pudieron ganar En las ocho horas Esas Entonces Desgasta Cansa Entonces está buenísimo Que como Estado Y como país Cuidemos A los gestores culturales Porque sin cultura No hay futuro También Sin cultura Sin educación Estamos perdidos Tan cual Y hay que ir En contra De todo eso Todas esas piedras Que se ponen En el camino La gente Tiene que tener Tiene que haber difusión Como dice José Que la gente Los conozca Entonces ¿Qué pasa? Se difunde Se va conociendo Y el arte Es arte El arte es vida En cualquiera En cualquiera De sus gamas El arte Es vida Ya sea En la actuación En la música En la pintura En la literatura En el deporte Que también es un arte Es salud Es poder sacar De tu interior Todo El arte Tiene que seguir Y tenemos que ir Contra aquello Que no quiera Que el arte siga La cultura De un pueblo Tiene que seguir adelante Estas cosas Que los chicos Hacen Como la obra De teatro Que están presentando Es parte De la memoria De los argentinos Y la obra Que hace Fernando Picado Project A través de la difusión Que nos trae José Con todos sus artistas También No solo ahora Fernando Picado Sino también El Furgón Tango Club Vortex Miguel Romero Experiencia La niña La niña Sammy Bueno Todo este arte Cada uno nos llega Y nos transmiten algo Y eso no se tiene que cortar La cultura No se tiene que cortar Y hay que apoyar A las bandas Y a los artistas nacionales Nosotros Tenemos la suerte Y la alegría De tener como amigos A una mujer divina Que se llama María Rebechino Que tiene una banda Que se llama La Rebe Har Diez años Luchando 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 Pero remando Como ustedes dicen Gastando de lo suyo Para poder difundir El arte La música Y llegó a su primera Trastienda El viernes Llegó a su primera Trastienda Con los diez años De música Escuchen Vamos a disfrutar Llegó a su disco Y se llevó su disco Y se llevó su remera Porque les gustó mucho La música De las redes Vamos con un temita Frente alta Frente alta Regresar por María Una historia Bárbara en esta canción Aunque sí lo sé La música Antes de lo sé En la música En toda miseria Va camino a la ciudad Aunque el cielo sea verano No hay dos nubes sin saber en dónde andar, ya cantado de peruvias en busca de un pobre pan. Y en la estación del pueblo los saludan al pasar. Por su madre está llorando, por su hijo que no volverá. Y le dice a Nobito, pronto voy a regresar. No lloré mamá querida, el tren va a regresar. Yo volveré con los caminos, frente al tal regresar. No lloré mamá querida, el tren va a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su madre está llorando por su hijo que no volverá Y le dice al oído pronto voy a regresar Y no llore mamá querida, el tren va a regresar Yo volveré por los caminos, grande, alta, regresar La forma de descendir música no ha cambiado mucho Claro, ¿en qué ves el cambio? No existe gente que vaya por moto propio a comprar algo Entonces hoy las redes te permiten llegar al artista Y la gente se está volcando un poquito más al vinilo Cada vez más Vinilo, 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 vinilo Entonces la forma de escuchar música ha cambiado Y hay que allornarse por los cambios Y las plataformas también Totalmente 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 Y le decimos a nuestra audiencia que lo pueden buscar ¿En dónde? ¿En qué plataforma? En todas En todas las plataformas En todas En todas Perfecto Fernando Picado Proyecto Así ayudamos a la difusión Quiero que me hables un poquito de Sammy 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 es una bella niña Que con su guitarrita Argentina Argentina Le gusta mucho Espineta Y en función del flaco Tiene un repertorio muy interesante Poniendo su valor agregado en los temas de Espineta Lo mismo lo hace con Cerati Y con sus temas propios Un lindo show Muy, muy lindo Muy bello Muy, muy fresco Oriunda de dónde, ¿sabés? Zona Norte Vicente López Vicente López Los chicos del Furgón Es un trío de tango Muy jóvenes Muy jóvenes Violín Fuelle Y guitarra Y hacen una variación Van desde la milonga Y siempre se prende un amigo a cantar Cosa que va a pasar acá ¡Wow! El que se atreva Agarra micrófono y canta Ah, bueno Nosotros le vamos a joder el show Si no hacemos eso Mejor que no Después Miguelito Romero Que Miguelito Romero Es un laburante de la música Docente de música 250 bandas Hace la vista del músico, ¿no? Miguelito en una época Daba clases En el Tigre Pero dos horas de lancha para ir Dos horas de lancha para volver Y Miguelito se venía Al ensayo Diez y media Once en la noche En Capital Sin auto En el 60 Puteaba Llegaba a las 3 de la mañana Y esas son las ganas El deseo Y a mí me pasa Yo de todos lados El deseo De poder integrar una banda Es la pasión De compartir La pasión Totalmente Siempre tiene proyectos paralelos O sea Toda esta gente Tiene proyectos paralelos Este disco fue grabado En batería Con Pablo Dawi Dawidovich Primo de Del Dawi De Los Redondos Y Siguiendo Su camino Por otros lugares De la música Cambiamos de baterista Que es Daniel Frenkel Que Dani Frenkel Fue el primer batero Que tuvo Crucis Mirá que historia Te digo Preguntaron a la señora Si escuchó la banda Crucis Sí, obvio Bueno, ahí se me cayó Y siempre con un proyecto paralelo Porque tenemos otra fecha Que organizamos Con Mi amigo de Correría Lalo El 12 de octubre En el mismo lugar Y tiene un trio power De 50 años Que la rompe Haciendo cover Y música propia Qué lindo Siempre así Siempre así Para disfrutar Con la buena birra Con la buena birra Este viernes 20 de septiembre Bienvenida Primavera Primavera Amor Como dice el tema Bienvenida Prima Nos da la época De él Bueno, para disfrutar Entonces este viernes Repetime la dirección El Salvador 4607 Espacio 37 20-30 horas 21 damos puertas Y 21-01 Estamos todos tomando birra amor Todos vamos a estar ahí Después no sé cómo me voy a volver a mi casa Pero bueno En algún momento Bueno, ahora nos van a decir ustedes Quienes son los integrantes del elenco Bueno, uno por uno los nombramos Sí, por favor Me los nombran a todos 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 Porque son parte de esto Ellos vienen en representación De todos Entonces cada uno de ellos va a ser nombrado Bueno, el elenco es Santi Avena Que es un actorazo tremendo Que es el protagonista de la obra Que es un pendejo Tiene 20 años Y no saben el actorazo Que van a ver también Bueno, nada Todos, todos Juan Fernández Es nuestro primer actor Que es un actorazo también Es uno de los que impactó a la abogada Le encantó Dijo que le costó No odiarlo Todos No voy a decir Tirarles flores a todos No, pero nombrá Nombrá a todos los que están Todos los que trabajan Lautaro Ayer Digogo Mariana Visione Arturo Capelli Y Y Sergio Sarria Los músicos Sí, porque tenemos que cambiar el elenco Ah, bien En algún momento hace poco Después querés contar La banda La banda Esta hermosa Bueno, a la banda Ah, casi lo puedo leer Sí, cómo no Tenemos a Fede Ferreira en la guitarra Santiago Dalman En el contrabajo Bueno, en el bajo en realidad A Rodrigo de Michel En percusión Camilo Pascal en el saxo Gaspar Pagano en voz Y Antonella No me acuerdo Antonella Anto Ferri Que también hace Hace las voces Suplencia de voces Y a Tincho Martín Tincho también está En esa asistente De dirección Que la verdad que Es un genio Está siempre atento A todo lo que puede faltar Así que nosotros ahí Tenemos Dejamos una Un lugar muy importante Bien ocupado Para nosotros poder Estar en otra cuestión En el control En cada presentación Es también el bajista Y después me parece No nombrar Ah, y a Matías Fernández Que es el guitarrista Que además es el hermano De Leo Fernández Que es el sonidista Y además Una sala de ensayo La podemos nombrar A la sala de ensayo Que hay en Chaca Que se llama Calakuta Que es un segundo hogar nuestro Nosotros también En la sala Siempre nos reunimos Ellos siempre Vancan A la obra Tanto es así Que bueno Los equipos Que usamos Son de ahí Así que Siempre se pone En la 10 Para ayudarnos Y después Los AM Está Nini Cami Mika Badu Guille Gonzá Guille Gonzá Tengo las apellidas Sí, sí, sí Está Bueno Daniela Sadras Micaela Estrupeni Yair Ahmed Gonzalo Escalante Guillermo Corbalán Y Camila Clemente Y después La Colo Que es la coreógrafa Que se llama Agustina Pérez Ah, muy importante La coreógrafa Sí, la verdad que es un Un labor con ella Que es increíble La verdad que es una genia Se puede trabajar muy bien Porque Es difícil Yo calculo Como coreógrafa Responder A estas coreografías Que en realidad Cuentan historias Es como que está todo Muy estipulado En Qué sensaciones Tienen que transmitir Claro Los personajes Qué interacción Tienen entre los personajes Cómo bailan Cómo son esas interacciones Así que Claro, hay que contar Hay que contar una historia Que Es pesada Que está escrita Entonces, bueno Con los movimientos Y la verdad que, bueno Un lujo Laburar con ella Que es una chica Jovencita Tiene 22 años La Colo Es súper profesional Súper profesional Lo que cuesta un montón Es Los horarios ¿Viste? Es increíble Coordinar Chachos Llemos Temprano Una vez En la vida Les cuesta muchísimo No vamos a decir A quién puntualmente Pero ahí Cuesta en general No solamente a nosotros En nuestra obra Sino que En muchos proyectos Que son así Llegar a horario Nosotros A la puntualidad La tomamos como Algo sumamente importante La remarcan en especial Y la Colo Siempre llegó temprano Siempre viene Y ahí, bueno Siempre hay un Z ¿Viste? Siempre hay uno bien Y bueno Z de Soda Estéreo Era llegar tarde Generar ¿Para qué? Como Bocón Franchini también Bocón lo encontró Tenía que tocar El show Y estaba, no sé Tomando una curva Con un amigo En la esquina Eh Bocón Vamos Sí, me acuerdo Contaba una de las anécdotas Que fue contada Por el flaco Spinetta Este Que lo fueron a buscar Y Bocón se quedó Enamorado Cuando llegó Spinetta En su Citroën A buscarlo A la casa En Ramos En Parque Leluar vivía Ah, Parque Leluar En Parque Leluar Se fueron en el Citroën Viejito de Spinetta Dice, buscarlo Vamos a tocar Y se quedó Claro, él lo reanmiraba Aparte Llegó en Black Amaya Con Spinetta Black Amaya con Spinetta A buscarlo la casa ¿El tipo por qué no había ido? ¿Por qué se colgó? No, no Estaban formando la banda Estaban formando cuando le propusieron La primera formación De pescado rabioso Años 70 Que no estaba David No, todavía no Después La primera formación Fue Black Amaya Bocón Y Spinetta Y bueno Fue coautor De Me Gusta Es El Cajo Sí Y tuvimos la dicha De tenerlo acá También Bocón En TV La verdad que Vivir un genio Que también te hace el programa Porque tiene tantas anécdotas Que ni te imaginás Bueno Y los directores de la obra Somos nosotros Y ahora Por favor Que se nombren Y que la gente los conozca No, bueno Antes me olvidé A Marían Guzmán Que es una Otra de las asistentes Que también Está hace mucho Con nosotros Y creyó siempre En este proyecto Así que también No la nombramos Y un abrazo grande Para ella Y nosotros somos Yo soy Lucho Ferrari Dai Kiernan Directores de De la obra Muerte accidental De un ricotero Que la vamos a ir a ver ¿Cuándo? ¿Los viernes? Viernes En el Teatro del Cubo 23.30 horas Septiembre y octubre Bien Y le vamos a dar Un pero Muchísimas gracias Así de enorme A Alejandra Y a Fabio Que son de AGW Prensa Que son quienes Han logrado Este contacto Con esta maravillosa gente Siempre nos están Trayendo artistas Espectaculares Siempre Siempre la gente Que ha venido La verdad que nos ha Dejado esa sensación De ganas De ir a ver los proyectos Y cuando nos vas a ver No tenés palabras Para decir Gracias por habernos Contactado Porque es una manera De transmitir el arte De boca en boca Y nosotros vamos a ir A ver la obra Y lo vamos a transmitir Como José José nos trae Estas bandas Este abanico De bandas Para que podamos Ir a disfrutar Así que también Pero Siempre hay que Hacer mención Que estas dos personas Tienen el corazón abierto Para que nosotros Nos sentemos acá Y demos difusión A nuestros proyectos Que no todo el mundo Lo hace No, es muy importante Entonces es muy importante Que esta gente Esté acá Sí, y sobre todo Con la dulzura Con la que nos tratamos Sí, pero Y eso también es importante Son más tiernos Los quiero abrazar Bueno, eso Hacemos nosotros Y ahora se la van a bancar Porque nosotros Abrazamos Así que yo me voy a dar Un abrazo acá con José Yo los abrazo a ustedes Vigilados Gracias por habernos Vigilados Muchas gracias Sí, nos vamos a abrazar Es muy importante Admiración por lo que hace Gracias Esperamos verlo Donia Placa Ahí, gracias Bueno Dios mío Toda la buena energía Para poder Muchas gracias De corazón Gracias por estar Y bueno Yo también quiero abrazar Dale, nos abrazamos Nosotros Ahí está Sí, hay que pasar la energía Obvio Todo buena energía Ser buenos Y hagan Algo muy importante En su vida En su vida Donen vida En vida Donen sangre Porque es muy importante Porque es muy importante Llegar a tu casa Porque ahora se hace todo Van a lavar las verduras La comida Siempre que lavarse las manos Es una pavada Pero se previenen Muchísimas enfermedades Y como dijo Tapia Hace un año Casi Estuvo acá Se me ponen todos en fila Después de los 45 Y me van al proctólogo Dijo Hacerse estudios De protólogo Y de colon Siempre Así que bueno Alguien con el estilo Tita Marelo Que lo hacía para Tal cual Eso no se olviden También El papá Nicolás Muy importante Prevención Hay que prevenir Mamografía Así que bueno Sí, sí Hay asistencia gratuita En este tipo de estudios Así que es importante Estar prevenidos Porque cualquier Enfermedad Agarrada a tiempo Es Es vida Es vida Es vida Yo voy a mencionar A dos personas Que muy allegadas a mí Mi ahijada María Cecilia La Besac Que gracias a Dios Está entre nosotros Porque hizo prevención Y nuestra querida amiga Amiga Jade Jade es una Jade es una diosa Que está transitando Esta enfermedad Con mucha Valentía Coraje Interesa Exactamente Y estuvo en el show De la Reve El otro día Hizo mini Pogo Pobrecita Pero estaba ahí Bueno Los vamos a dejar ir Ya no los molestamos más Y nos vamos a dejar libre Acá nuestros invitados Que están tomando Estos mates tan ricos De Mariela Nosotros nos vemos El domingo que viene Sin antes recordarles Por favor No se olviden Que si tienen algún problema Positivo Marielita Rodríguez Contadora Al 15-5656-4222 Y si necesitan seguros La llaman a ella Melisa Rocío Caría Productora Asesora de seguros Al 15-60-50-2273 15-60-50-2273 Un Whatsapp Te pasamos presupuesto Te pasamos Te hacemos todo Vos llama ahí Deja tu Whatsapp Mensaje, teléfono Y nos comunicamos A la brevedad Así que bueno Muchas gracias Por haber estado acá Gracias a usted Fue un hermoso programa Para nosotros Poder difundir Y disfrutar De las obras Que ambos han traído Para presentarnos Así que bueno Nos vemos El domingo que viene Aunque el cielo se abra Gracias por estar ahí Gracias Jamila Rodríguez Los controles Un adiós Un genio Nos vemos El domingo que viene Buenas semanas Aunque el cielo se abra También está en Facebook E Instagram Sumate No tengo en la lengua Pedos Yo no doy consuelos Si no va No va No me andes sobrando el lomo Todo lo perdono Menos falsedad Cuando yo doy mi palabra Aunque el cielo se abra La voy a cumplir Con toda la carne al fuego Pongo sangre y huevo Es lo que aprendí Y nunca miro para atrás Con mi valor Aunque el cielo se abra Es que el instinto puede más Con mi búfalo Va a ser mejor Mejor no molestes Mi búfalo interior No, no, no Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a En esta persona Que la danza